En esta ocasión vamos a revisar cómo se utiliza la herramienta de segmentación por color para seleccionar áreas en ImageJay. Comenzaré abriendo una imagen. En este caso una imagen de un corte transversal de criptas de Leverkun. Para empezar, antes de utilizar la herramienta de segmentación a color, hay que tener en cuenta que sólo es apropiado utilizarla, o más bien sólo es conveniente utilizarla, cuando tenemos estructuras en una fotomicrografía de un corte histológico con colores muy contrastantes. No funciona muy bien esta herramienta para estructuras que tienen tonos similares o grados de saturación similares en el color en píxeles de sus características. Se necesita que estén muy, muy diferenciadas en los valores de color del RGB. En el caso de esta fotomicrografía, resaltan de un color azul turquesa, las vacuolas con la mucosidad, la mucopolisacáridos, de las células calisiformes en un corte de colon. Si deseáramos obtener el área que ocupan estas vacuolas en la fotomicrografía, procederíamos con el siguiente procedimiento. Primero voy a borrar la escala, la imagen no está calibrada, voy a introducir los valores de calibración, recuerda, es en analizar, establecer escala, sale una ventana donde hay que introducir la distancia en píxeles, distancia conocida, a partir del aumento del objetivo con el que se capturó la fotomicrografía. La explicación de cómo obtener estos valores está en un video pasado, yo voy a introducirlos para 20x, tengo este valor. A ver, no me da aquí, de nuevo, ok, entonces una vez que introducir los valores de calibración ya aparece el alto y el ancho en píxeles, aquí a la derecha y en micras del lado izquierdo. La herramienta de segmentación de color se encuentra en imagen, ajustar y segmentación de color. Se hace clic y aparece esta ventana. En ImageJ, por defecto, aparece tono, saturación y brillo, que es el espacio HSB. También se puede escoger en RGB, rojo, verde y azul. O se puede escoger otros espacios de color. Normalmente se trabaja en RGB o se trabaja en HSB. Bueno, HSB. En tono, se puede mover esta barra de la izquierda y esta barra de la derecha para englobar el color que deseamos segmentar. En este caso, el tono de color de las células caliciformes en sus vacuelas va en estos colores azules claros. Un poco de azul más intenso, agarro un poco del verde. En saturación, está seleccionado desde los píxeles más oscuros hasta los píxeles más coloreados. Entonces, esto lo dejo de 0 a 255. Y en brillo, está seleccionado también desde los píxeles más oscuros. Y voy a mover esta barra de brillo hacia la derecha hasta obtener una segmentación donde yo esté satisfecho que estoy cubriendo todos los píxeles azules que se encuentran adentro de las vacuelas de las células caliciformes. Como se observa en la imagen, no se selecciona en la parte interna toda la célula puesto que la intensidad de la reacción de color no es la misma porque depende de la cantidad de mucopolisacáridos. Si yo muevo esta barra de brillo hacia la derecha puedo llegar a seleccionar toda la porción interna de las fotografías pero meto un poco de ruido de los píxeles de las fibras de colágeno que se encuentran aquí en la matriz extracelular. Un poco, algunos pequeños píxeles. No creo que me moleste mucho. Una vez que obtengo una selección de mi agrado en pantalla y que está marcada de rojo puedo cambiar el color de la selección presionas en la herramienta de seleccionar se delinea un contorno alrededor de las zonas segmentadas y para obtener el área de cobertura es en analizar y medir o directamente con la letra M del teclado donde aparece una ventana nueva de resultados donde está esta área. Estos son micros cuadradas Yo tengo preparada una hoja en Excel donde ya he colocado el área total que cubre en micros cuadradas los diferentes aumentos de rutina que utilizo en mi microscopio Recuerda que estas áreas solamente son válidas para las fotografías capturadas con el mismo microscopio y calibradas con la misma reglilla con el mismo objetivo sin variar ninguno de estos componentes y que estos valores de áreas no se pueden utilizar con otros microscopios ni con otras fotografías. Esta área en micros cuadradas se obtiene multiplicando el ancho y el alto en micros de cada fotomicrografía ya capturada y calibrada. Entonces me regreso al cuadro de resultados y yo había obtenido 66.132.012 66.132.012 micros cuadradas voy a borrar esto que lo traía de otra tabla entonces en un corte transversal de criptas de Libercon para obtener el porcentaje sería este porción micros cuadradas entre las micros totales y entre las micros totales para 20x sería 21.5% vamos a otro ejemplo voy a cerrar todos los cuadros y la imagen abro una imagen nueva pero pero ahora es un corte longitudinal de las mismas criptas de Libercon vamos a intentar cuantificar igual el área de las vacuolas de las células calisiformes en este caso la fotografía está a 10x la calibración que está activa no es válida para esta fotomicrografía entonces analizar establecer escala y hay un botón que dice remover escala si se le da ok vuelve solamente a estar presente el ancho y el alto en píxeles entonces después de remover escala se ingresan los nuevos valores en este caso los valores para esta fotomicrografía son 1027 punto 431 esto equivale a mil micras y aceptar de nuevo ya aparece la imagen calibrada en micras vamos a imagen ajustar y segmentación de color aparece la ventana de segmentación de nuevo muevo el límite inferior hacia los tonos azules tenues turquesas el punto superior también para seleccionar solamente este espacio de color en saturación vuelvo a colocar desde 0 a 255 y en brillo voy a subir hasta hasta que selecciono un área satisfactoria que no me cubra demasiado tejido conjuntivo de aquí ni de la lámina propia ni de la submucosa esto es solamente una aproximación yo puedo restringir un poco más el espacio del tono para tratar de tener una una mejor segmentación puede ser algo así hay que controlar el espacio segmentado visualmente que no se salga de control supongamos que que esta segmentación nos tiene satisfechos voy a mover esto un poco más para arriba para rellenar estas células calisiformes es imposible en la mayoría de las fotomicrografías tener una segmentación perfecta a menos de que solo haya un tono de color o haya solamente dos colores muy contrastantes y a pesar de eso el espacio blanco ocupado por la luz o el espacio blanco ocupado por los geles los vasos sanguíneos las luces de las glándulas va a interferir un poco con la selección automática pero bueno en esta fotomicrografía ya está ocupado principalmente el área de las vacuolas de las células calisiformes de nuevo cuando estoy satisfecho con la selección hago clic en seleccionar y en analizar en medir o directamente en el teclado con la letra M aparece la ventana de resultados vamos a colocar este valor en Excel lo voy a pegar aquí abajo esto es el área no necesito esto en este caso fueron 93.737.822 microescuadradas que para convertir esto en porcentaje sería igual a sería igual perdón a las microescuadradas por cien entre el total a 10x en este caso un 7.5% de la fotomicrografía en otro ejemplo vamos a cerrar todas las ventanas abrimos este corte este corte donde está aquí está este corte de miocardio de células de músculo estereo cardíaco cardiomecitos donde de un color contrastante se pueden ubicar los eritrocitos dentro de capilares sanguíneos si yo quisiera saber cuál es el área ocupada por los eritrocitos en este corte de corazón igual la fotografía es una fotografía a 40x entonces primero debo de borrar la calibración en micras aquí va a desaparecer de nuevo solamente tengo los valores en pixeles coloco los valores adecuados para el objetivo de 40x en este microscopio una vez introducidos ya me aparece recalibrada la fotografía en micras de nuevo una imagen ajustar y segmentación de color como los eritrocitos son muy pequeños es muy difícil tener exactamente el tono de segmentación adecuado por default o sea hay algunos eritrocitos quizá como este que no están segmentados completamente entonces aquí en imageJ acercándonos a algún eritrocito podemos utilizar una herramienta de área cubrir la parte interna del citoplasma o de la estructura celular que queremos medir y seleccionamos muestrar al seleccionar muestrar nos va a acercar los valores de selección tanto de tono saturación y brillo a la célula que seleccionamos y a partir de este tono ya podemos jugar mejor con los valores especialmente el de tono y el de brillo para seleccionar la mayoría de los eritrocitos algo así ya que está la selección pongo seleccionar en la ventana de segmentación se seleccionan los eritrocitos pido la ventana de resultados y coloco este resultado de área 745 no aquí no 745 punto 056 esta es una aproximación a eritrocitos en miocardio entonces el valor porcentual es las midas medidas porcent entre el área 40x total entre el área aquí obtengo una cobertura de menos del 1% para terminar con otro ejemplo de nuevo cerraré todas las ventanas voy a cerrar Excel y abro esta fotomicrografía de fibras reticulares en un corte de pulmón de mamífero debo debo eliminar la calibración ok solo aparecen micros de nuevo pongo la escala la imagen en este caso está capturada a 10 con el objetivo con el objetivo de 10x y son 10 27 punto 431 píxeles equivalen a mil micros voy a aceptar y aquí si quiero medir solamente el área ocupada por por las fibras reticulares ya con mi imagen calibrada en micros voy a imagen ajustar segmentación de color como las fibras reticulares son negras y el color de selección que estaba utilizando era el negro lo voy a cambiar a rojo aquí el tono debería de correr por todo el espectro de color y voy a bajar el brillo para que con cuidado cuando esté realizando la selección solamente tenga de rojo que solamente esté seleccionada el área que está cubierto por la reacción de precipitación argéntica de las fibras reticulares saturación completa tono completo de 0 a 255 y el brillo aquí se quedó en 125 porque si corro todo a la derecha se va a seleccionar o a segmentar toda la imagen entonces me quedó algo así ya no se debe observar zonas oscuras hago clic en seleccionar el relleno es muy negro presiono la letra M en el teclado y aparece el área voy a copiar voy a mover la selección de área que sería esta columna voy a borrar estos valores y así podemos calcular el área que ocupan las fibras reticulares en un corte de pulmón a 10x sería el 8.2% vamos a poner presentable esta esta hoja de cálculo colocamos retículas y de nuevo hacemos así estos son los valores en micras cuadradas de cada una de las segmentaciones y este sería su valor porcentual de nuevo este tipo de herramientas de selección solamente son adecuadas para fotomicrografías donde se ven zonas muy contrastantes por ejemplo en este corte de hígado donde se ve una vena central hepatocitos y capilares y nosoides quizá podríamos seleccionar el área por color rosado o rojizo de los hepatocitos pero no podemos por selección automática distinguir el área ocupada por los capilares sinusoides o por la luz de los capilares sinusoides de la luz de la vena central porque es del mismo color del mismo tono en valores RGB en otra fotomicrografía por ejemplo en este corte de médula ósea de cunejo médula ósea roja podríamos quizá segmentar el área del tejido hematopoyóptico pero difícilmente podríamos segmentar el área de la gota lipídica de los adipocitos uniloculares de los capilares sinusoides de la vascularización de la propia médula ósea o de este espacio desprendido que hay entre la médula ósea y la trabécula de hueso esponjoso entonces hay que escoger muy bien cuando es adecuado seleccionar por segmentación cuando es mejor hacer selecciones de área individuales y sumarlas o cuando sería más apropiado utilizar cobertura por puntos para acercarse a un cálculo de porcentajes de cobertura y esto sería todo